¡Corre! 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 ¡Venga Macaroni! Disfruta de su elegante restaurante con grato ambiente familiar. De exquisita gastronomía internacional y de nuestra especialidad, suculentas pizzas a la leña. Comparte con nosotros de amplios salones deportivos y terraza al aire libre. Carreras de caballo nacionales e internacionales con la administración y trato cordial que usted merece. Un sitio de ganadores a la altura de Santa Mónica. Centro hípico, el rincón de la colina, le abre las puertas a la suerte. Un sitio ameno, alegre y festivo. Gran variedad de apuestas deportivas, hipismo nacional e internacional, remates y vendepaga con la animación estelar del popular Carlos Larri. Atendido por nuestras simpáticas anfitrionas. Amplio restaurante con exquisito menú e importante surtido de bebidas. El mejor ambiente para compartir entre amigos. El rincón de la colina, donde su suerte se divierte. Atentos, Copa Mauricio Azar. En su puesto, se dio la partida. En la Copa Mauricio Azar, temporada 2015. Tiene retraso la yegua Lady Mariana. Ángela se quedó en el último lugar. En el penúltimo va quedando Girlfriend. Rápidamente, en velocidad viene la yegua en la de Cacigua. Señora, Iray de Ila Alpujarra. A la pelea para el segundo y tercero. Prince of Money por dentro. Corre en el cuarto. Eso y Sicilia viene para el quinto. En el sexto corre la yegua. Mi Brata. Luego, en el séptimo corre My Pleasure. En el octavo lugar se queda la yegua Girlfriend. Y bastante lejos Lady Mariana. En el último lugar es la Copa Mauricio Azar. Temporada 2015. Con la de Cacigua dominando por dos cuerpos. Está avanzando la alpujarra por fuera. Y por la parte interior la yegua Princess Money. Princess Money viene a la lucha con la alpujarra para el segundo. My Pleasure viene para el cuarto lugar. En el quinto, Señora Iraya. Luego la yegua Mi Brata. Está dominando la de Cacigua. Pero ya la viene alcanzando alpujarra por la parte de afuera. Alpujarra y My Pleasure trae buen avance por fuera para el tercero. Lo mismo que Princess Money por la parte interior. La alpujarra viene a dominar la Copa Mauricio Azar del 2015. Entran a la recta final. My Pleasure presiona por la parte de afuera. Y trata de abrirse paso también la yegua Princess Money desde el tercero. La alpujarra dominando la Copa Mauricio Azar. En el segundo lugar My Pleasure. En el tercero Princess Money. Cuarta la de Cacigua. Se escapa en punta. Con vuelo en taca. La alpujarra asegurando la Copa Mauricio Azar del 2015. Y les gana muy fácil. La yegua la alpujarra. Ganó la alpujarra. En el segundo My Pleasure. Tercero Princess Money. Cuarta la de Cacigua. Bien, muy buenas tardes aficionados hípicos. Reciban el cordial saludo del panel de Arena de Campeones. Esta oportunidad, la programación del día domingo. Donde tenemos los gran premios Azocrinca para potra de dos años, potro de dos años, yegua de tres años, caballo de tres años y ejemplares de cuatro y más años. Al igual que el clásico burlesco. Ya lamentablemente, como es sabido, con la decepción del caballo Río Negro que presentó nuevamente problemas en el tendón. Sensible y baja. Bastante. En este caballo Río Negro. Esta semana fuimos sorprendidos con la ingrata noticia de la muerte de la señora madre del ingeniero José Carlos Gómez. La señora Nora. La señora Nora. Hípica por excelencia. Una persona que llevaba el hipismo en la sangre. Disfrutaba cada triunfo como el que más, como que si fuera un clásico. Y realmente, pues, todo el equipo de Arena de Campeones da sus palabras de condolencia al ingeniero José Carlos Gómez. Y, bueno, baja su resto. Baja su resto. Y Giancarlo Velázquez también. Giancarlo Velázquez también. Esa es una noticia bastante desagradable también. Bien, amigos, entonces vamos a, en el sistema de pronóstico, vamos a aprovechar la oportunidad de toda la programación con los gran premios Azocrinca. Vamos a darle un paneo y eso sí nos enfocamos, como es debido, en las carreras válidas para el juego del 5 y 6. El primer clásico es a partir de la segunda competencia del programa, ¿verdad? El gran premio Azocrinca, Aras Belén Paradise. Este es para Potra, de dos años, debutante o no ganadora. El chino ha sido un vuelo rasante. ¿Qué te agrada? En la segunda carrera, el gran premio Azocrinca, Aras Belén Paradise. Señores, me gusta en primer término la número 4. Llego a Hillary Borrinen por completo su último. La yegua tuvo muchos problemas, señores. Y de tener una enemiga, la número 1. La yegua, perdón, Chabela Princes, la hija de la baronesa. Una yegua que tiene cifrada esperanza en la cuadra de, además, Piñango Rodríguez. Con esta yegua, Chabela Princes. Para mí, Corrinjas, lo leo. Y, por supuesto, la buenas tardes, que se me olvidó. Ah, bueno, la buenas tardes. Jesús, buenas tardes. ¿Qué te agrada en esa segunda competencia del programa? Hola, Leo, Chino, Douglas, Manatica, Epic, que sean todos bienvenidos. Mira, rápidamente, aquí en esta carrera, la segunda, la Azocrinca, Aras Belén Paradise. Lo que dice el chino de Hillary es muy cierto. Una yegua que se llevó un terronazo en un ojo. Abandonó totalmente la carrera. Para mí, debuta esta semana. Lo va a hacer bastante bien. Única enemiga, mi finotinto, de la cual se ha hablado bastante. Maravilla, en sus últimos doblesseos, lo hace todo bien. ¿Por qué no también ligar a un Morris Alguaz, que también lo merece? Entonces, números 4 y 3. Douglas, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la afición hípica de arena de campeones. Bueno, vamos a ir a lo que es el Gran Premio de Socrinca en Aras Belén Paradise. Nosotros vamos a indicar a la yegua Black Money, la pupila de Quiquito Ángelo. Esta yegua debutó en la carrera donde ganara yegua Petunia. Pero esta yegua a mí no me agradaba en esa oportunidad. Yo no la indiqué. Yo pienso de que esta yegua ahora más puesta. Va a ser difícil ganársela en esta distancia. Sabían ustedes que Regerramo la repite y para mí ella va a ser enemiga. Y una que yo indiqué la última vez en esa carrera donde corrió Petunia, le colocaron el implemento gríngola. Y esta yegua tiene que mejorar muchísimo. La hija de APX en Dubai Cook, Amanda Mía. Esa va a mostrar una gran mejoría la del Pollito Balsán. Entonces te quedas con la debutante Black Mooning. No, no, el 5 Black Mooning. El 5 Black Mooning, correcto. Y la número 7, Amanda Mía. La debutante. Lo va a ser bien, lo va a ser bien. En la tercera competencia, Gran Premio Socrinca, Aras la Encantada. Para yegua de 3 años, distancia a 1.800 metros. La gran mayoría de ellas por primera vez al tiro, el chino. Gracias, Leo. Como muy bien dijiste, Gran Premio Socrinca, Aras la Encantada. Vamos a estar en primer término, la número 6, la yegua a la remonta. Una yegua que en este tiro, para mí, la yegua se va a desenvolver con mayor facilidad. Y de tener una enemiga, la número 5, la yegua a Abuela Carolina. Para mí corren ya 2, 5 y 6 para esta tercera carrera. Gran Premio Socrinca, Aras la Encantada. Douglas. Bueno, mira, yo voy a quedarme con Abuela Carolina porque este es un videazo, Leonardo. Esta yegua, bueno, venía a Flash Horizon haciéndole la vida imposible. Venían los dos jockeys peleando. Y, bueno, Abuela Carolina fue capaz de llegar tercera cuando se quitó a Flash Horizon, que llegó quinta en esa competencia. Vean ustedes que dice tropiezo en los 300. Se venían dando desde los 500. Yo voy a acompañarla con la yegua señora Pilar, porque como tú lo dijiste al principio, pocas son las yeguas que han corrido la distancia de 1.800. Y Darwin reapareció esta yegua ganando, se los dije la última vez cuando estábamos acá. Y ahora le gusta muchísimo más. La yegua ha mantenido gran condición. Cuidado con señora Pilar. Yo, analizando la carrera fuera de cámara, cuando vi la inscripción de Abuela Carolina, dije, evidentemente, esta yegua está siendo preparada para esta carrera. Sus últimas actuaciones, así me indican. Siempre buscando. Y fíjense ustedes en los videos, que la yegua que sigue accionando después de la raya es ella. O sea, pasa la raya y el jockey sigue y sigue dándole pulmón y dándole pulmón. Ha sido, ha tenido una secuencia de carrera preparativa para este tiro de 1.800 metros. Jesús, ¿qué te agrada? Sí, voy a encabezar la fórmula con Abuela Carolina. Todo lo dicho por ti es muy cierto. Uno de los buenos comentarios de este programa. Y la voy a acompañar con mi night memory. Una yegua que yo tengo, digamos, una teoría. De que el caballo que remata, no remata en largo. Pero esta yegua puede salir a correr bastante cerca y se les puede venir hasta de tiro a tiro. Ojo con ella. Entonces, el número es 3 y 5. 4 y 5. En la cuarta carrera, el Gran Premio de Socrinca, ahora los aguacates, distancia 1.600 metros, para caballos de 4 y más años. Chino. Gracias, Leo. Cuarta carrera, vamos a estar en primer término con el número 5 del caballo Norden. Vi un ejemplar que nos gustaba en su última, como chinazo abierto. Caballo, tengo entendido, estuvo hablando con, ha llegado a su cuadra, el caballo se fue en sangre. Rigo tuvo la oportunidad de ajustarle el día juez en un pozo de fe y de tener un enemigo número 2 del caballo, amigo Julio. Para mí corren yo 2. Número 2, amigo Julio. Número 5, el caballo Norden. Me equivoqué. El llamado es para ejemplares de 4 y más años, tanto caballos como yegua. Jesús. Sí, bueno, ejemplares ya caballeguas también. Yo voy a encabezar el pronóstico con el número 2, amigo Julio. Un caballo que ya corrió este clásico, llegó tercero bastante cerca. Un caballo Nordenbic, que dice el chino, ya lo ha ganado en dos oportunidades. Realmente le voy a dar su chance, no lo voy a indicar. Voy a verlo correr. Voy a indicar, amigo Julio, y cuidado con la yegua. No me van a decir locos, pero no estamos locos. Esta yegua es de carrera y ha enfrentado siempre a mejores. Entonces pienso que puede ser hasta la velocidad o pelearla con 1 y 5 y rematar el 2. Entonces, en números 2 y 3. Carita de Rosa, amigo Julio. Sí. Y al amigo Douglas. Bueno, mira, yo tuve la oportunidad de ver este caballo Nordenbic en la cuadra. Este caballo iba a ser negociado para Santa Rita. No se dio la negociación. Lenín decía que él iba a ganar el clásico este gran premio a Socrín, que lo iba a escribir en todos los demás clásicos. Pero yo estoy de acuerdo con lo que plantea Jesús. Este caballo, amigo Julio, yo lo indiqué fijo cuando él llegó quinto detrás de Pedro Miguel y él parecía que ganaba la carrera hasta que salió Pedro Miguel y ganó como bueno, como que se lo hubieran tirado de la tribuna. Aquí el planteamiento, Gufrén en velocidad, Guayamur en Nordenbic, van a rematar a amigo Julio y Carita de Rosa. Yo me voy a quedar con amigo Julio. Con características de fija. No puede perder. Como dice Miguel Viva. Bien, en la quinta competencia vamos por el clásico burlesco, una carrera grado 2. Aquí se presenta la deserción del caballo Río Negro. Queda únicamente Jorge Zeta, Nexus Prime, Lámpago de Oro. Me imagino que todos estamos de acuerdo con el paseo de salud que va a ser el caballo Jorge Zeta. O, si saben algo distinto... Hay que preguntarse por cuánto cuerpo va a ganar Jorge Zeta. ¿Qué dice...? No, yo creo que la carrera bonita va a ser entre 3 y 4 y va a llegar al 4. Entre 3 y 4 y llegar al 4. Sí, lo va a agrandar a mi amigo. Bueno, a mulato. Está bien. Ahora sí entramos entonces en materia lo que es el 5 y 6. Primera válida, distancia 1200 metros, caballos de 4 años, ganadores de una competencia de sección de carreras de reclamo. 1200 metros. Vamos a darle el inicio de la palabra a nuestro amigo Jesús Rodríguez en primera y segunda válida. Gracias, Leo. Mira, primera válida, un tanto pareja, caballos que han mostrado gran mejoría, tal es el caso del gato jeans. Fue al aparato el miércoles bastante bien. El ejemplar Betel, de 25 cuerpos, cayó tan solo a 2 cuerpos y 3 cuartos. Bastante bien este caballo. Un caballo gran huayca, lo está haciendo bien, se está rimando temprano. Y el número 1, Harvard, que todas las ha corrido bien desde que apareció. Entonces, el número 6, 4, 2 y 1. Segunda válida. Voy a indicar otra superfecta, carrera bastante pareja, americana, pareciera ser la línea del 5 y 6. Yo aún así no me atrevo a darle en línea. Voy a acompañarla con Samantha. Ojo con ella, que fue al aparato. Fue bastante bien. Voy a acompañarla con el 1, Mayor Monti. Otra que fue al aparato, bastante, bastante bien. Y voy a cerrar la superfecta con la debutante La Morocha, que se vio bastante bien en su ajuste del día de hoy, jueves, en La Rinconada. Bien. Cuatro números, entonces, en la segunda válida. Sí, cuatro y cuatro. ¿La que más te agrada la llevo a americana? No, realmente no. Samantha. Samantha. Es la que más me agrada. Ok. Bien. En esta primera válida participa este caballo Betel. Repareció después de un largo paro. Lo hizo bastante mal, arriba de los 25 cuerpos. Pero ya en su última dijo que el caballo ya está listo. Va a salir de la agrupación muy rápidamente. Y yo no tengo duda en que este caballo es mejor que esta agrupación. Él, lamentablemente, los problemas de salud lo alejaron de las pistas. Pero él, en condiciones de 75, 80%, es suficiente para ganarse este lote. Vamos con la información de Douglas en primera y segunda válida. Sí, esta primera válida bastante pareja. Estuvimos observando la carrera y luego el video del caballo del Gran Huayca. De verdad que con 42 días sin correr, con el suavecito que le mete Mirage, repitiendo Michael Rodríguez, este caballo, colóquenlo en su formulario. Gran Huayca, primera marca mía. Betel, ya lo dijo todo Leonardo, el caballo reapareció, persiguió toda la carrera y al final lo pasaron Padre Estelar y el caballo Harba. Pero este caballo Betel va a ser amargo el día domingo. El Gato Gin, por supuesto, un ejemplar que mejoró muchísimo en la cuadra del Pollito Balzán. Voy a caerme con estos tres en esta muy pareja primera válida. Y en la segunda válida, bueno, el que vio la carrera de la yegua Ambere. Este video lo vimos anoche nosotros, Leonardo. Esta yegua venía quinta faltando 100 metros. Bueno, llegó segunda en foto y después la raya parecía una centella con Reyes Ramos, la yegua Ambere. No se vayan a caer con esta raya en la cara. La vamos a acompañar con la morocha, como lo dijo Jesús. Esta yegua tiene rato haciéndolo bastante bien y una yegua que cada vez que reaparece, a pesar de que parece un oso, yo no entiendo el problemita que tiene esta yegua Rosa Te Amo, pero la que esta yegua se observa en la cancha peluda, pero ella es así y va a correr muy bien. La número 6, Rosa Te Amo. Voy a caerme con esta 3, Rosa Te Amo, la número 8, la morocha y el 10, Ambere. Y el chino, primera, la distancia a 1200 metros, vamos a estar con una doble fórmula. En primer término, el número 4, el caballo Oeste, un ejemplar que desde su inicio, su debut, no hemos tenido un alto concepto y muy bien lo que hacía la colación el exacto con el número de caballo Gran Guay, que es un caballo en su última, donde en lo personal me gustaba el rock, así se lo dice a nuestros clientes, lamentablemente el caballo desertó, pero para mí corren ellos dos, número 2, Gran Guay, que el número 4, Ovetel. Segunda válida, distancia a 1200 metros, vamos a estar en primer término con el número 4, de Yegua Americana. Esta yegua en su última venía toda contraria, tuvimos la oportunidad con Rangel, la yegua venía recibiendo terronazos, la yegua venía a Mugay, la yegua, y el tiro era muy corto, ahora le suben a 1200 metros, no es menos cierto que 57 kilos, pero mejora la monta, sin menopreciar la monta de yo a ese Rangel, porque falta mucho todavía Rangel, tú sabes que es así. Y no se vayan a caer, señores, con la debutante, la número 7, la yegua Lady McQueen, la de Lenin Cruz, que monta Keito Natera, la yegua que tuvo la oportunidad de observar, la llevaron el aparato, la yegua, puede ser la maldad de esta carrera, entonces para mí corren ya a los números 4 americanos, la número 7, la yegua Lady McQueen, señores. La carrera es difícil, se habla de la yegua, entonces fíjate tú, Douglas da la morocha, tú da Lady McQueen, Rosa te amo, Amberes, americana, Samantha, complicada la segunda válida, que por estadística es la carrera donde siempre se presenta el golpe para el 5 y 6. Vamos a entrar en materia de lo que es la tercera válida, Pinky, ahí hacemos un stop después de que cada uno dé su opinión y nos vamos con el video que es el caballo AP Angel que va a participar en la cuarta válida. Vamos a quedarnos aquí en el estudio, hablamos de la tercera y cuando termine el último del panel nos vamos con el video de la competencia del caballo AP Angel. Entonces arranca el chino en el clásico aviación militar bolivariana, distancia 1800 metros. Gracias Leo, 1800 metros, clásico aviación militar bolivariana, grado 2, vamos a estar en primer término, en el número 2, la yegua, Bayon and Love, la yegua que le buscara una vuelta, la yegua en su última, desgraciadamente, si se puede decir así, no es un ridículo, porque nos ganó como novio del pueblo, le llevamos a tomar una foto que le llevamos en la de Mercedes, donde lamentablemente siempre teníamos en cuenta que la yegua que la miraron contra los machos, la yegua lamentándolo mucho, le había pegado esa carrera, y para mí si tenía un enemigo en el número 5, la yegua a Catiroto, una yegua, tuvimos la oportunidad de hablar con el gorro Traversa, a quien le enviamos un gran saludo, un gran amigo en lo personal, el gorro Traversa, un pozo de fe, para mí corren, el número 2, Bayon and Love, la número 5, la yegua a Catiroto, se me olvidaba informarles que la yegua Bayon and Love, la número 2, la moto, el carro, la camioneta, la yaca, la yaca, el termito, les mandó a decir que en los últimos 6 meses no ha habido animado más fijo que la llevo a Bayon and Love, Douglas se ríe y por algo se da, digo Douglas, no, no, yo también estoy totalmente de acuerdo con Miguel, ese es el super recontranito y nosotros estuvimos observando primero esta yegua durante los ejercicios y después el video, pero es que cuando nosotros vimos el video, cuando la yegua se pierde llegando tercera de Navori, nosotros observamos que la ganadora de esa carrera, yo di a Navori en esa oportunidad, pero la ganadora era la yegua Bayon and Love, lo que pasa es que la encerraron, la yegua buscó adentro y cuando buscó adentro consiguió una pared y bueno, ya en ese momento había pasado Navori con Catirota decidí la carrera y fíjate que por ese detalle bajan a Jorge Urdaneta, montan a Giancarlo Rodríguez y fíjate tú en la carrera que parece siempre que la ganadora va a ser la de Mercedes porque parecía que la que ganaba la carrera era la de Mercedes y Giancarlo se dio el lujo de esperar y rematar con esta yegua, esta yegua es el ayacaso de Miguel Viva y es el super recontranito que se lo dedicamos al señor Enrique Silva que siempre está pendiente de arena de campeones y de nuestra información. Esa no pierde, Leo. No pierde. No pierde, por lo que te estoy diciendo. Ella era la ganadora cuando llegó tercera. Bueno, excelente información, excelente información. ¿Qué dice eso? No sé, a mí me gusta Nabori, me gusta La Invasora, no me gusta Violent Law. No me gusta Violent Law, te digo por qué, porque aquí hace falta la mejor yegua del hipódromo que es la de Mercedes para que este clásico agarrara el gusto que debe tener. Como no está ella, voy a ligar a La Invasora y a Nabori que las dos lo hacen extraordinariamente bien. No sé, no me gusta el dos, no sé qué decirte realmente, yo voy a ligar tres y cuatro, así. Bueno, aquí el planteamiento de la carrera es una... Es muy violenta, es muy violenta en velocidad. Pero esta lleva a la última vez y llega a la mañana. Vamos a lo mismo. La logran relajar en los primeros metros, ella deja que el desgaste lo haga tres y cuatro y la que va a venir cazando carreras ella. Y por dentro, es que lo que te digo, la enseñó a rematar Giancarlo Rodríguez, vean la última carrera con la de Mercedes, el chino iba bajando ya a tomarse la fotografía con la de Mercedes y se tuvo que devolver, porque la de Mercedes parecía que pasaba y se iba. Y la llegó a lo que la estaba esperando, enderezó Giancarlo y se acabó la carrera. En la curva le llegó a pasar. Claro, por eso te digo, parecía que ganaba la de Mercedes. Esta llegó a como anda ahorita en estos momentos, señores, no se la van a ganar. El chino me dijo, menos mal que ya por la mitad. Sí, yo por la mitad, yo me imaginé. Menos mal que ya por la mitad, porque si llega abajo no me devuelvo. La de Mercedes, verdad que nos brindó grandes satisfacciones la segunda y la tercera a triple corona y bueno, ya será el año que viene se enfrentarán de nuevo, porque Ramón le dio su merecido descanso hasta el año que viene. Pero le quedó la alpujar y fíjate cómo sacó la carrera la semana pasada. Ganando una extraordinaria carrera. La medio hermana de ese fenómeno, se llama American Farrell. Sí señor, no es medio hermana, es hija del mismo padre. Ah, es medio hermana cuando es hija de la misma madre. ¿Cosa de la edición? Claro, de verdad. Piki, vamos entonces, como comentamos, con el video de la semana a nombre de la revista épica puripimo.com. Tercera competencia, inicia el pool de 4A, ya van los participantes, largada a pareja, trata de destacar Mendel por la parte exterior, por dentro suma Running Gold y pasa al primer lugar Running Gold. En el segundo Mendel, ahora por el centro surge Intelecto y también por la parte exterior avanza King León, govidando ligeramente Running Gold cuando han recorrido los primeros 300 metros. Abre con uno y medio Intelecto, va cómodo por la parte central segundo, tercero está corriendo King León por fuera. En el cuarto lugar quedó Mendel a la par de Bay Admiral a cinco largos del líder. A uno de este viene avanzando Stanley Palace y por dentro trata de progresar A.P. Angel del primero al quinto apenas hay cuatro largos ahora cuando dejaron 23-2 en los primeros 400 metros. Running Gold adelante Intelecto a pescueso del puntero 700 metros para el final ataca King León y por dentro lo hace A.P. Angel que trata de meterse entre dos Stanley Palace que ya corre quinto a tres largos cuando se aproximan a la última curva. Sigue dominando Running Gold Intelecto King León Stanley Palace y A.P. Angel a la carga cuando gilan la última curva 47-1 dejaron en la media milla entran al derecho la pelés con Intelecto por el centro por dentro A.P. Angel por el centro se mantiene Running Gold ataca Stanley Palace para el cuarto puesto se está adelantando A.P. Angel por la parte interior Intelecto y por fuera corre mucho King León en los últimos metros A.P. Angel adelante insiste Intelecto y el ejemplar King León por la parte exterior domina A.P. Angel Intelecto otra vez contra el puntero pero dominó A.P. Angel por dentro Número 1 Claro el final es muy cerrado entre A.P. Angel y el caballo Intelecto Intelecto a mi manera de ver las cosas con el implemento Gríngola salió demasiado montado no tuvo efectivo remate y a pesar de que cuando fue a buscar el caballo Running Gold el caballo Running Gold estaba todavía un tanto duro y eso le produjo un desgaste A.P. Angel aparte de que parte mal el caballo pasa 300 metros del Yoki esperando el hueco adentro conteniendo el ejemplar que quiere carrera y el caballo aguantado aguantado hasta que le dieron el pase la carrera es bien meritoria yo en lo particular tengo signo de interrogación en lo que es el tiro de 1800 metros dejemos que sea el propio Chino el que nos aclare el panorama en la cuarta válida gran premio Sucrinca Ara Bellomonte gracias Leo vamos a estar aquí con una superfecta en primer término con el número de caballo Gianfranco un ejemplar que yo siempre lo he tenido en alto concepto cuando llegó segundo el caballo a cuatro cuerpos en su penúltima en el caballo Mike Trainingman este excelente en el bar Mike Trainingman en el bar lamentablemente Ana y Gutiérrez venía lo quitó como cuatro o cinco veces y ahí yo pienso que votó la carrera es uno de los términos el número de nueve cayó A.P. Angel un videazo señores vamos a estar en tercer término con el número cinco Top Crack que puede venir cazando la carrera y vamos a hablar con el que para mí el verdugo en la distancia larga hoy por hoy don César Cachazo y no es otro que el número de caballo Big Friend entonces número número dos número cinco número nueve número diez Douglas tu opinión en la cuarta válida no sin antes pedirte que des un panorama de cada uno de los ejemplares y este caballo Rey Tessa que tal reaparece recuerda que es un caballo que en su momento pues estaba invicto una de las carreras que pierde es porque tiene el tropiezo cuando se tira hacia la baranda interior qué expectativas hay en torno con este caballo en esta carrera bueno él es campeón es campeón pero yo pienso que mil ochocientos metros reaparecer estadísticamente no se da vamos a estar claros el caballo está inscrito tiene oportunidad indudablemente pero yo yo no lo voy a indicar Leonardo el caballo anda bien en los últimos ejercicios él ha buscado hacia la parte interior de la pista le colocaron una gríngola una media luna el caballo se ha visto bien pero estimo reaparecer en mil ocho primera vez a la distancia no es nada fácil este caballo que se colocó aquí como el video hay piangel mire este caballo lo he visto mejorar del cielo a la tierra trabajó mil doscientos en setenta y ocho los mil cuatrocientos en noventa y uno la milla en ciento seis con el propio Rigo Sarmiento Rigo lo galopó la semana pasada el día miércoles y el día viernes en silla a este caballo el campeón maracucho este caballo hay piangel no se vayan a caer con este ejemplar lo voy a acompañar por supuesto con Gianfranco yo siempre pensé que a Gianfranco le hacía falta una gríngola Juan Carlos bueno el mejor entrenador ya se la colocó montó a Giancarlo Rodríguez es el potro de la carrera y bravo de la competencia y aquí va un caballo o van dos caballos que vienen en ascenso como concentrado que es un buen caballo de el Aras los aguacates y el caballo Bifrén que era la plata del pueblo la última vez los invito a ver ese videazo también pagaba veintisiete mil quinientos y dice aquí tropiezo desde los seiscientos bueno de los ochocientos venía este caballo enredado Leonardo que era el ganador de la carrera coincidimos ese día nos agrada fíjese caballo Jesús yo me voy a sacar con el enano de la carrera le digo así de cariño es concentrado caballazo las dos veces que lo he indicado no ha ganado en una última válida fue un regalo después lo indiqué y lo voy a seguir indicando voy a indicar a E.P. Engel aunque me cae mal porque se ganó el venga vieja pero es el caballo a ganarse entonces siete y nueve no hay siete yo me acabo con el caballo Gianfranco yo creo que este caballo ya con la gríngola y puesto de pista este va a correr muy cerca de la punta va a intentar despegar desde los 800 metros y allá viene E.P. Engel tratando de conseguirlo y ese va a ser el final vamos con Quinti Sexta Válida tiempo premia rápido muchachos dupla carrera bueno voy a dar en el gran premio Socrin Calamulera pastelito mi primera marca partida rigo adelante con este caballo el debutante el Chuchu B no se vayan a caer con este y por supuesto el enemigo el número uno de Grey Toy que se caló en todas a quarterbacks y en la última competencia del programa vamos a indicar en esta carrera la número dos rubia clara creo que la tercera semana seguía corriendo pero vamos a darla White Sensation la número seis voy a dar a esta que se la voy a dedicar al chino a la yegua Plisky ojo chino con la yegua Plisky y la otra que voy a dar es la Tianati porque bueno la yegua le quitaron la gríngola va a seguir mejorando una carrera muy difícil donde si gana la que tiene el señor Miguel Viva ese se iba a hacer allá para mi amor y bollito esa no me dio nada no la tiene con días ajá vengase Jesús la del señor Miguel Viva corre por aquí abajo yo ya sé cuál es mira lo que dice Douglas es muy cierto pastelito es ganador contra de perdedores eso es una ventaja que no se pueda en el tipismo me gusta ese pastelito también en línea no es mi regalo y yo se iba a cerrar con mi regalo y es la Tianati una yegua que se vio extraordinariamente ayer muy pero muy bien de las manos muy recuperada pienso que va a salir a buscar la carrera de tercera lo más lejos y va a pasar en la curva a ganar bastante fácil es mi regalo la Tianati la verdad de Miguel Vivas es todo lo de Bayonne en la última esa es la verdad de Miguel Vivas que estaba calladito aquí no se oculta nada para que pegue la torta el día de domingo que es mi cumpleaños Leonardo estamos de cumpleaños el día de domingo Dios mediano por allá también mira Quinta Valle gran premio a Socrín que hará la mulera la verdad que para mi corredor ejemplar los que se quieran tirar en línea número uno es que yo lo pueden hacer con toda confianza un ejemplar que yo siempre ya fuera waterback ejemplar que siempre su inicio siempre lo tuve yo en alto concepto ahora sin él bueno yo pienso que caballo va a ser y ojo no se tenga que ver con el número 3 caballo de Aikiri estuve hablando con Moise Cartain el secretario de Jorge Ulaneta y un pozo de fe así como tal se lo retransmito uno y tres para cerrar en la sexta valía simple porque ya muchos saben manejamos la precisa esa cuadra señores se lo ve al exacto esta no es la carrera señores agarren gotera el número 6 de Cayo Guain se dice todo es normal señores la tordilla de nuestro hermanazo Ramón García para mí se les puede venir de punta a punta una igua que corre sobre adelante floreada de tener una enemiga la número de igua rubia clara y ojo vamos a ligarle también la de buen amigo Charlie con la número 5 de igua alienígena una igua que se mantiene de base de piscina pero una igua chiquitica pero con gran corazón entonces número 2 número 5 y número 6 para cerrar esta sexta valía Pinky vamos con el cuadro regresamos con los regalos y despedimos venga Chino gracias Leo vamos a cerrar con un cuadrito popular otra vez de 1080 primera valía número 1 número 4 número 6 segunda valía con el 4 en línea tercera valía de cadenita 2, 3, 4 cuarta valía con una trifeta 1, 7, 9 quinta valía con el 4 en línea para cerrar con una superfeta con el 2 con el 6 con el 7 y con el 9 el pie a usted por favor bien amigos llegamos así al final el supernitio rapidito el supernitio el supernitio es nada más y nada menos que amigo Julio amigo Julio les venga vieja la tía Nati el chinazo de cama de cama patía extrema hermano castigado a mi me gusta el cayó Gianfranco bien amigos ha sido todo por hoy no sin antes agradecer su amable atención y desearles la mejor de la suerte y esperarlos para el próximo semana con una nueva la cumpleaños para el santo arena de campeones corre así es el próximo domingo el próximo domingo yo voy a estar reí porque 50 y qué ah bueno está bien chao mi gente nos vemos la próxima semana un año menos que un año más por eso yo te veo corre 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 ven a macaroni disfruta de su elegante restaurante con grato ambiente familiar de exquisita gastronomía internacional y de nuestra especialidad suculentas pizzas a la leña comparte con nosotros de amplios salones deportivos y terraza al aire libre carreras de caballo nacionales e internacionales con la administración y trato cordial que usted merece un sitio de ganadores a la altura de Santa Mónica centro hípico el rincón de la colina le abre las puertas a la suerte un sitio ameno alegre y festivo gran variedad de apuestas deportivas hipismo nacional e internacional remates y vendepaga con la animación estelar del popular Carlos Larry atendido por nuestras simpáticas anfitrionas amplio restaurante con exquisito menú e importante surtido de bebidas el mejor ambiente para compartir entre amigos el rincón de la colina donde su suerte se divierte y la 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 CC por Antarctica Films Argentina